Un super viernes, porque dos de las series más esperadas ya van a estar estrenando capítulos. Por un lado Netflix, que estrena la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things, temporada 4. ¿Por qué digo primera parte? Porque mañana 27 de mayo estrena la mitad de sus capítulos y el primero de julio la segunda parte. En otras de las plataformas, estamos hablando de la de Disney, La Casa del Ratón, Disney Plus, doble capítulo estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi es maestro, fue maestro del propio Darth Vader y maestro de Luke Skywalker como Jedi. Yo sugiero, a ver, no es que recomienda. Como bien te lo digo, ahora nos metemos, salimos de las series por un rato, sino que nos metemos en las películas. En las plataformas Star Plus, estrenó este fin de semana, que la vi de inmediato, Competencia Oficial. Competencia Oficial es una película protagonizada por Antonio Banderas, Oscar Martínez y Penélope Cruz. ¡Uy, qué trío! Un trío de la gostia, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, cinco. ¿Todos con la misma? Sí, sí, todos con esta. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. ¡Acción! Un momento, no termina ahí. Falta el desenlace. Con respecto a otras películas también, Una Noche Mágica, la vi también anoche por Star Plus. Me gusta el título. Una Noche Mágica está dirigida, es la ópera prima de Gastón Portal. ¿Está buena? La película es interesante, es una comedia oscura, negra. El cine argentino no acostumbra a hacer películas por el estilo. Pero bueno, está Pablito Rago, está Natalia Oreiro y está Diego Peretti. Muy buenas actuaciones, una comedia extraña, así con un aclaro de humor negro. Pero, búsquela, se van a llevar una grata sorpresa. Ya te dimos todo lo que teníamos de valor. ¿Qué más querés? Quiero que sepas que Alicia va a pasar la mejor noche de su vida. Y para el público infanto-juvenil, vos que siempre me preguntás, para tu pequeña. ¿Qué miramos? Disney estrenó una nueva peli de Chip y Dale. Sí. Las artes de Estrellitas. Bueno, hay una reversión de Chip y Dale. Hacen un poco así, remembranza de lo que supieron ser dos grandes estrellas de la televisión en principios de los 90. Y ahora vuelven. ¿Qué lugar tan raro? ¿Recuerdas ese estilo de animación en el que todo parecía real pero nada se veía correcto? ¿Quién anda ahí? ¿Nos hablas a nosotros? Obvio. Pero estás mirando hacia la ventana. No, los estoy mirando a ustedes. Ok. Tengo mi vista puesta en ustedes. Claro. We're the energy, I'm the best friend. She a real bad bitch, got her own money.